Entre octubre y noviembre han sido despedidos en Cali más de 1.250 personas, lo que significa que en la capital del Valle hoy hay el mismo número de familias que se han quedado sin su sustento. La alarmante cifra es el resultado de la reestructuración, cierre, ventas de compañías y persecución contra las organizaciones sindicales. Hospital Universitario del Valle, 945 trabajadores sin empleo. El 27 de octubre, la Junta Directiva de la HV informó que la Superintendencia de Salud había aceptado la solicitud de que el centro asistencial se acogiera a la ley 550. Ese mismo día se anunció el despido de 545 trabajadores de la entidad y que no se llenarían las 400 vacantes disponibles. Yerdau Diaco, 300 trabajadores sin empleo. El pasado martes 8 de noviembre, las directivas de esta multinacional les anunciaron a sus trabajadores que la compañía había sido vendida y que los obreros debían acogerse a retiros voluntarios. De los 300 trabajadores de la empresa, 47 siguen resistiendo las decisiones de Yerdau Diaco. Grupo Éxito, 12 trabajadores despedidos. Los trabajadores de esta empresa, que hoy controla el conglomerado francés Casino, denunciaron que 12 de sus compañeros han sido despedidos por denunciar los atropellos laborales que, según ellos, se presentan en estos almacenes. Unetigo, hoy Huawei SAS, 601 empleos en riesgo. Dos trabajadores que pertenecían a la compañía Unetigo, que por medio de una sustitución patronal pasaron junto a 559 de sus compañeros a Huawei SAS. Se encuentran adelantando una huelga de hambre hace cuatro días. Según ellos, el pasar a esta nueva compañía pone en riesgo 601 empleos. Además, aseguraron que hay peligro de que se pierdan 400 puestos más. Estamos 601 trabajadores, que son los que fuimos afectados en la primera sustitución con la empresa de Huawei de papel. Pero, pues, ahí seguirían los otros compañeros. La verdad, no tengo el número exacto, pero creo que son alrededor de más de 400 compañeros más. A la grave crisis social que se comienza a vivir en la capital del Valle se suman los violentos desalojos a los que están siendo sometidos los habitantes del jarillón del río Cauca, lo que configura que en Cali el progreso y el bienestar no es para toda la población.